Licenciado Leopoldo Cano Y aquí toca el prendo Yo buscaba el lugar Un amor que no he tenido, cual que te quede niño Con el alma misiones, mas resultas como todas Fue un error haberte amado, se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes finas de rosal, y mi alma esta llorando Tambo, tambo, tambo Julio César, Guerrero, Quenota Sisto Rolando, Culleres Y Polo Maldonado Mañan, mañan, mañan Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma misiones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes finas de rosal, y mi alma esta llorando Chaquira Niñina Goza Goza Paquito 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 Nunca es suficiente pa'r mi Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón está llorando ¿Cómo evitar que se fracturen mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado De Iztapalapa para el mundo Con amor Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar